Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla dedicada a las señoras de Italia, las grandes mujeres del Renacimiento que coprotagonizaron junto con los hombres esa época tan mágica y tan extraordinaria de la historia reciente de Europa, que en síntesis podríamos decir que nos sacó de la Edad Media y nos condujo a la vida moderna que disfrutamos hoy. Muchas veces cuando se habla del Renacimiento se exalta sobre todo a los artistas y especialmente a algunos pocos artistas como Leonardo, como Miguel Ángel, como Rafael, que para mi gusto se presta demasiada atención a unos y habría que prestar más atención a otros, igual de grandes y maravillosos, pero menos taquilleros y hacemos también taquilleros. Lo mismo que pasa con los artistas pasa también con los personajes históricos. Normalmente cuando se habla del Renacimiento todo el mundo ha habido hablar de la familia Medici, se habla en genérico de los Medici, ya tienes que ser un poquito más experto en el tema para manejar quién es quién entre los Medici. Y luego de lo que son los demás ducados, marquesados e incluso reino de Nápoles en Italia, pues en realidad prácticamente son bastante desconocidos y bastante desconocidos incluso en España, siendo como que muchos de ellos eran de origen español. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues yo creo que más que con la historia propiamente dicha, esto tiene que ver con los intereses editoriales. Los que hacen libros y divulgan el conocimiento, pues a veces prestan atención a aquello que creen que puede tener más impacto en el mercado y no tanto a lo que realmente fue importante. Si los propios duques y condes y marqueses y reyes de Nápoles están un poco caídos en el olvido, mucho más silenciadas y olvidadas están sus esposas, sus madres, sus amantes, de las que también vamos a hablar, que son un extraordinario grupo de mujeres con un nivel educativo de alto standing impresionante, con unas dotes para gobernar, para dirigir sus estados, para coordinar todo lo que son los distintos aspectos que convierten una ciudad-estado, que es lo que más frecuentemente vamos a estar viendo ahora en el curso en la clase de hoy. Son ciudades-estado, educados, marquesados, que representan en conjunto un microcosmos, un microestado dentro de Italia y que implica muchísimos aspectos, desde la economía casera, por así decirlo, interior de lo que es el día a día de los que viven en el ducado, hasta las grandes cuestiones de política internacional, conflictos bélicos, etc. Detrás de todos los asuntos estaban los dos, la pareja, el conde, la condesa, el marqués, la marquesa y sus hijos y en muchos casos incluso vamos a descubrir que eran ellas las que tuvieron mayor protagonismo y mayor peso político en muchos de los acontecimientos. Para esto hay que prestar un poquito de atención a estos personajes, descubrir primero sus nombres, ir más allá del simple morbo, que es lo que por desgracia más vende, y descubrir a esos seres humanos extraordinarios viviendo una forma de vida y una situación que lógicamente en muchas ocasiones les venía marcada por el nacimiento, pero que luego ellas hicieron gala de sus propias dotes y su propia personalidad para el ejercicio del poder. A través de esta clase lo que pretendo es simplemente hacer un recorrido general sin entrar en demasiados detalles para mencionaros y que le pongáis rostro a muchas de estas mujeres para que las ubiquéis en el espacio y en el tiempo y para que a partir de ahí tiréis de ese hilo y vayáis descubriendo cuántas grandes mujeres ha habido en la historia en todos los ámbitos sociales. En este caso vais a ver que muchas de ellas fueron excelentes gobernantes, además de lo que he titulado un poco el subtítulo, mecenas de artistas tan importantes como Rafael, como Leonardo da Vinci, como Piero de la Francesca, como Andrea Manteña, Tiziano, etc. Escritoras, ellas mismas autoras de algunos libros y también autoras de numerosísimas cartas a todo tipo de personajes de los distintos niveles de la sociedad que se han publicado, por desgracia no en español, pero sí en italiano y en inglés, estas cartas y que son auténticos documentos donde nos permiten ver muy de cerca su día a día y su labor como gobernantes. Y también como influencers. ¿Influencers por qué le he puesto? Porque ellas también marcaban lógicamente los designios de la moda, como es lógico, eran las mujeres insignia, eran las mujeres en las que se posaban todos los ojos y que marcaban la moda en sus ciudades, pero también muchas veces sobresalían tanto que salía de sus fronteras y se extendía a otros lugares de Italia e incluso de Europa. Esta clase de presentación es una charla general de la que podéis participar, pero es también un poco un avance o un tráiler de un curso que voy a dar a lo largo de todo el año, los lunes por la tarde, online, y que también se puede ver grabado, dedicado a cada uno de los personajes que vamos a ver hoy y otras muchas de las que hoy no voy a hablar porque se hacía demasiado extenso. ¿Vale? Así que bueno, os invito a descubrirlas, a conocerlas y a que por lo menos os queden las ganas de investigar por vuestra cuenta y tratar de seguir aprendiendo y descubriendo que ya ha pasado, ya hemos estado al frente las mujeres del gobierno de muchos estados y que por tanto no es que sea algo que haya que conseguir, más bien es algo que reconquistar y que valorar también, en mucho sentido. Bueno, aquí os he puesto una selección de las mujeres que me interesa desarrollar luego, posteriormente en el curso y que básicamente hoy voy a mencionar a casi todas, algunas muy de pasada porque es imposible... Ay, perdón, es imposible detenerme en todas ellas, pero sí quería hablarnos un poquito, ¿no? Fijaos que de todos los nombres que veis aquí, es muy probable que el único que os suene, por desgracia, sea el de Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia es la hija del Papa Borgia, de Rodrigo Borgia, Alejandro VI, y pues por desgracia en realidad es más conocida por todo el morbo que rodea a su familia y todas estas acusaciones de infesto y de amantes y de todo tipo de cosas de las que han sido objeto en estos últimos cinco siglos y que hoy en día se está demostrando que en gran medida es una leyenda negra, una información manipulada, utilizada por sus enemigos y sin embargo que fue captada por un escritor de obras de teatro como Víctor Hugo y pues por desgracia ya luego eso se llevó a guiones de miniseries y ya está metido en el subconsciente colectivo. Bueno, pues Lucrecia Borgia, por ejemplo, es un buen ejemplo de una mujer que hay que reivindicar no porque fuese todo lo contrario, en plan, no, es que fue una santa, no, no fue una santa, fue un ser humano que cometió también sus errores o sus pequeñas faltas, pero desde luego no las de que ha sido acusada y en cambio sí demostró impresionantes dotes de gobierno y de administración como primero como hija del papa en los estados pontificios y después como duquesa de Ferrara, y ese aspecto de su vida en cambio pues casi todo el mundo lo pasa por alto y solo se quedan en el morbo. Entonces hay que terminar con esto, hay que rehacer la historia de la mujer con seriedad y con respeto, con profundo respeto. El problema no es que la mujer no haya protagonizado el mundo político antes de la etapa más reciente del siglo XX, para nada, eso es una mentira como una catedral, sino que los historiadores no les han dado el peso en los libros de historia que se merecen y simplemente, como para empezar, se estudia poca historia. Aquí hago alarme de la profesión para animaros a saber más, pero aparte de eso, porque ya ni siquiera los personajes masculinos seguramente no los conocéis tampoco, pero aparte de eso, muchas veces a la esposa se la silencia, se la silencia simplemente porque se da por añadido. Entonces lo que vamos a ver en esta charla es no dar nada por añadido, sino ponerle rostro y ponerles nombres. Si os fijáis en los subtítulos de cada una, en los títulos, perdón, los títulos nobiliarios de cada una, Isabel de Clermont, reina de Nápoles, Bianca María Visconti, duquesa de Milán, duquesa de Milán, duquesa de Urbino, duquesa de Ferrara, duquesa de Milán, duquesa de Urbino, veis que en general estamos hablando de duquesas y de marquesas o de reinas. Entonces vamos a ver todo esto en el mapa político-geopolítico de la Italia del Renacimiento, cómo se encuadra, qué autoridad les otorgaba este título, si ellas eran herederas de ese título o eran duquesas, marquesas, consortes, y todo lo que significa. Para ello, he preparado un planteamiento donde lo que pretendo es abordar a cada uno de estos personajes desde varios aspectos. Por un lado, el aspecto de la política matrimonial. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a ver que muchas de estas mujeres están casadas con distintos personajes por pactos entre familias, ¿vale? Entonces, claro, nosotros desde el punto de vista moderno decimos, ay, pobrecitas, ¿no?, que las casaban con fulano y tal. Y yo digo, bueno, pobrecitas y pobrecitos, porque a ellos también las casaban. Muchas veces estos matrimonios se acordaban y los novios ni se habían visto en persona. O sea, realmente era otra forma, otro concepto de matrimonio al que, en general, yo dudo que esto se haya extinguido, pero bueno, en general se tiene hoy, ¿no? Hoy en día se da como más importancia al hecho romántico, ¿no?, al enamoramiento de las dos personas y esto, pues, en esta época no era así. No era eso lo que contaba, sino que eran una serie de alianzas políticas y de cuestiones sociales que primaban más que el aspecto romántico. Esto también dio pie, lógicamente, si tú te casas con una persona a la que ni has visto antes de la boda, a veces incluso se casaban por poderes. ¿Esto qué significa? Porque venía alguien en nombre del novio y ocupaba su lugar en la boda y tú te habías casado con otro que no estaba presente, ¿no? O al revés, o la novia no estaba presente y el hombre se casaba con una mujer que representaba a la novia y luego la conocía a cabo un año, ¿no? Bueno, estas cosas que hoy nos parecen inauditas, ¿no?, inconcebibles, pasaban con muchísima frecuencia y, por tanto, está claro que eran matrimonios en los que no se buscaba el amor, se buscaban otras cosas. Pero ojo, ojo de ver a la mujer ahí como una mártir de este tipo de concepto del matrimonio, porque eso sería un error absoluto. Esto era algo que les interesaba a ellos y les interesaba a ellas. Esto era algo que era una forma de vida distinta a la que tenemos hoy, en la que primaban otros intereses y en la que lo que se buscaba era, pues, una serie de situaciones, dependiendo un poquito de cada uno de los casos, en las que ellas también eran beneficiarias de toda una serie de privilegios que ellas las deseaban, que no era algo que ellas fuesen llevadas a la fuerza, ¿no? Que algún matrimonio fue más forzado que otro, pues seguramente. ¿Qué pasaba cuando realmente se enamoraban? Pues de eso vamos a hablar. Porque realmente pasaba y pasaba con bastante frecuencia que estabas casado con alguien, ella o él, y te enamorabas de otra persona, ¿no? Entonces esto también lo tenían previsto. Esa política matrimonial que viene ya desde la antigua Roma, desde el rapto de las sabinas, cuando los romanos les piden a las sabinas que los acepten como esposos y que ellas serán siempre las titulares de sus bienes, las herederas de su patrimonio y sus hijos llevarán su apellido y, por tanto, también su herencia, es un concepto que ya está muy bien presente en Roma y que luego se refuerza con el matrimonio indisoluble que va a aportar el cristianismo, ¿no? Y va a generar todo este concepto. Ahora, en el momento que estas mujeres se casaban, ellas eran normalmente o hijas de reyes, de condes o de duques, si no es que eran reinas, duquesas o marquesas ya antes de casarse, y entraban en una relación de cogobernanza. Es decir, en el momento que se casaban con estos personajes y asumían el cargo, no eran simplemente la esposa consorte, no, gobernaban juntos, tomaban decisiones juntos, supervisaban los asuntos del gobierno juntos. También podían darse casos de gobernanza directa, ya fuese que el marido, cada vez que estaba ausente por distintos motivos, la dejaba al frente del gobierno del ducado o del marquesado, ya sea porque él moría y estaban los niños todavía muy pequeños y ellas quedaban como regentes conservando el cargo para su hijo, normalmente su hijo mayor. Por tanto, los niveles de gobierno son diversos en los que están solas o los que están cogobernando, ya sea con su esposo, ya sea con su hijo. Por otro caso, por otro lado, también está la propia maternidad. La maternidad, lógicamente, es un aspecto muy importante. Tenemos mujeres de las que vamos a hablar ahora que llegan a tener 10 hijos, son 10 embarazos, no es cualquier cosa, por tanto, es una parte muy importante de sus vidas y también está muy ligada a este concepto del matrimonio. De hecho, la palabra matrimonio viene de mater, maternidad. El matrimonio era la institución social adecuada para la crianza de los hijos. Está por un lado esa maternidad, el hecho de tener a los hijos y todo lo que ya implica que muchas de ellas murieran, muchas no, pero algunas de ellas murieron en el parto. Pero no muchas, de estas que vamos a hablar, no muchas. Pero luego está la otra parte de la maternidad que es la educación de esos niños y niñas que a su vez serán los siguientes condes y duques las siguientes generaciones. En esto ellas tuvieron un rol importantísimo, importantísimo, importantísimo. De hecho, podríamos decir que Italia como proyecto renacentista fue el que fue gracias a la educación impulsada por las grandes mujeres de las cortes italianas. Por otra parte, está el mecenazgo. Muchas veces, como hemos empezado hablando de los Medici, el arquetipo de los mecenas en el Renacimiento, pero en realidad el mecenazgo lo ejercían individualmente. No lo ejercían tanto como familia, sino que a veces un Medici X quería sacar adelante un proyecto y aportaba de sus propios fondos personales. Lo mismo podían hacer las mujeres. Las mujeres podían patrocinar artistas, escritores, obras de teatro, distintos proyectos culturales de su propio patrimonio o siendo ellas las impulsoras principales de ese proyecto. Aquí vamos a conocer a muchas mujeres mecenas gracias a las cuales algunos de los grandes artistas que hemos conocido tuvieron un espacio fantástico para desarrollar su creatividad y su genio. Muchas de ellas también fueron escritoras y artistas en el sentido de que dentro de su educación por una parte aprendían música, pintura y otras artes y en algunos casos incluso como escritoras llegaron a publicar libros que algunas veces historiadores posteriores los han atribuido a hombres erróneamente a posteriori y que finalmente han sido reivindicados como pasa mucho con las pintoras que muchos cuadros por ejemplo de eso fue Nisban muy sola por pintar una pintora del renacimiento durante mucho tiempo se ha atribuido a un pintor varón hasta que ha llegado un especialista con pruebas de en plan CSI que ha demostrado que eso es de ella entonces un poco pasa lo mismo con muchas obras escritas por estas mujeres porque la literatura era quizá el ámbito en el que más fácilmente podían salir al público las otras artes las practicaban en privado influencers ¿por qué? pues lógicamente ellas como la cabeza más visible o la primera dama de cada una de sus regiones eran aquellas que marcaban las tendencias en moda en vestimenta en decoración y en muchos aspectos en muchísimos marcaron auténticas oleadas de moda de temporada que ya les gustaría a muchos diseñadores modernos y por último aquí en esta última bolsa de este esquemita que os he puesto así un poco didáctico tenéis a las amantes ¿qué pasa con las amantes? las he mencionado antes de pasada ¿no? tú te casabas con una persona que ni conocías y en realidad pues te enamorabas de otra ¿no? bueno pues estas amantes efectivamente van a tener un papel muy importante en varios sentidos por una parte porque digamos que algunas incluso son amantes oficiales o sea Vox Populi que todo el mundo lo sabe y que son mujeres pues que que también se ocupan estos hombres de protegerlas de cuidarlas y de que tengan todo lo necesario pero además con respecto a sus hijos que son en principio hijos ilegítimos en muchos casos pues vamos a descubrir que van a acabar siendo condes y duques ¿por qué? porque una cosa es ser ilegítimo y una cosa es ser bastardo como mencionaba antes que sea la palabra bastardo ilegítimo solamente significa que no han nacido dentro del matrimonio ilegal legal perdón pero eso no quita que estos hombres los reconociesen como hijos y por tanto cuando se daban problemas en la sucesión al ducado o al marquesado muchas veces estos hijos tuvieron opción y heredaron y ahí lógicamente el rol de las madres a veces fue muy importante y otras veces en cambio no sabemos ni su nombre o sea que hay historias para todos los gustos bueno vamos a meternos en tema vamos a ver las regiones y los tipos de gobierno digamos que vamos a encontrar en esas regiones en los que vamos a encontrar estas mujeres por un lado están los ducados tenemos en Italia en este momento con mucha fuerza el ducado de Milán el ducado de Ferrara y el ducado de Urubino un ducado significa que al frente hay un duque un duque es un personaje dentro de la jerarquía medieval que está subordinado a una figura mayor en este caso en el caso de Italia están subordinados al emperador del sacro imperio romano germánico y luego tenemos un marquesado que es el marquesado de Mantua y luego un reino que ahora veremos que también es un poquito complejo que es el reino de Nápoles que está muy conectado con la corona de Aragón aquí en la península ibérica y algo que ni es un reino ni es una cosa ni es la otra que son los estados pontificios los estados pontificios son los estados en los que el papa ejerce un rol político además del rol religioso que ejerce como jefe de la iglesia los estados pontificios eran muchísimo más extensos de lo que por supuesto son hoy en día que prácticamente hoy en día están reducidos a la ciudad del Vaticano dentro de Roma y que en esta época pues vais a ver que era bastante más extenso aquí tenéis un pequeño mapa general de Europa para que os hagáis una idea veis el reino de Nápoles aquí está en rojo aquí ya separado de la corona de Aragón pero siempre vinculado con la casa de Aragón ahora lo veremos en un mapa más completo los estados pontificios veis como son prácticamente todo el centro de la península itálica y luego aquí al norte las ciudades que nos interesan que son Milán Manto Ferrara Urbino Urbino está ahí justo en la frontera con los estados pontificios y las demás están más al norte bajo la influencia del sacro imperio romano germánico y bajo la constante amenaza por un lado del reino de Francia que muchas veces va a querer invadir estas ciudades y al final con Milán lo vamos a ir y también por ejemplo Venecia que va a tener muchas veces intentonas expansionistas y se van aquí a entrascar en distintas guerras ¿vale? bueno entonces toda esta zona vamos a verla ahora ya más específica tenéis el ducado de Milán que es el que esto lo vamos a ver en bastante detalle el marquesado de Mantua el ducado de Ferrara veis aquí la ciudad de Forli que la he destacado antes también aquí está Urbino los estados pontificios y el reino de Nápoles en cada una de estas ciudades tenemos a estas mujeres que os ponía en fotito al principio su lugar donde ellas ejercieron este cargo de estado como duquesas como marquesas Blanca María Visconti Isabel de Aragón y Beatriz de Este en Milán Isabel de Este en Mantua Margarita Gonzaga Leonor de Aragón y Lucrecia Borgia en Ferrara Caterina Esforza en Forli en el reino de Aragón Isabel de Clermont Juana de Trastámara o Juana de Aragón bueno todos estos nombres no intentéis retenerlos porque así de la noche a la mañana no os vais a quedar con ellos de lo que se trata es de irnos familiarizando poco a poco ¿vale? no os sintáis desbordados por un montón de nombres que no conocéis porque es normal y simplemente poquito a poco las iréis singularizando a cada una bueno pues todas estas mujeres aunque ejercieron su rol de aquí lo curioso de toda esta historia y todo este engranaje que os voy a contar es que a lo mejor por ejemplo las duquesas de Milán Isabel de Aragón y Beatriz de Este ellas fueron duquesas de Milán pero por ejemplo Beatriz era hija de los duques de Ferrara y nieta del rey de Nápoles Isabel de Aragón era también nieta del rey de Nápoles por lo tanto eran primas ¿vale? entonces veis que a través de las políticas matrimoniales un poquito fueron entrelazándose unos territorios con otros de manera que todos al final eran primos hermanos sobrinos nietos o algo ¿vale? o sea que no tenéis que verlos como estados independientes del todo porque si tú imagínate que eres la duquesa de Milán y tu hermana es la marquesa de Mantua y tu madre es la duquesa de Ferrara y es la hija del rey de Nápoles pues tú prácticamente eres medio de Italia ¿entendéis? entonces al personaje no se le puede ver de manera aislada en un territorio donde ejerció su rango sino que hay que contemplar un poquito todo el paisaje familiar bueno como los únicos que tienen rango de rey y de reina son los de Nápoles vamos a empezar con ellos porque además también son los abuelos de la mayoría o los padres o los abuelos de la mayoría de personajes que voy a comentar ¿vale? así que me parecía interesante empezar por el sur pero en realidad pues podríamos empezar por cualquier lado bueno pues los reyes de Nápoles son pertenecientes en este momento de su historia a la casa de Trastámara del reino de Aragón ahí veis las barras rojas y amarillas bueno para que os hagáis una idea en 1443 justo antes de que el primer personaje que vamos a ver subiese al trono la corona de Aragón no abarcaba solo lo que es el sur de Italia sino también Sicilia Córcega Cerdeña todo lo que son el levante peninsular desde Cataluña Aragón Valencia y las islas Baleares mi casa todo ello formaba un territorio muy extenso del que era rey Alfonso V de Trastámara que era rey de Aragón y rey de Nápoles ojo esta idea es importante no era rey de Aragón y de Nápoles sino rey de cada uno de ellos de manera que justamente con sus sucesores esto se va a dividir él estaba casado con María de Castilla que este personaje no lo vamos a ver pero que también interesante esta mujer pues fijaos reina consorte de Aragón Valencia Cerdeña Mallorque Sicilia condesa consorte de Barcelona y de los condados catalanes desde 1416 hasta 1458 y reina consorte de Nápoles de 1442 que es cuando él comienza a ser además de rey de Aragón rey de Nápoles a 1458 mientras tanto gobernadora también de Aragón Valente y Cataluña en distintos periodos bueno pues este matrimonio tuvo la desgracia para la época especialmente de no tener hijos este era un problema gravísimo en el caso de lo que son reinos ¿por qué? porque los reinos son heredables se pasan de padres a hijos entonces ¿qué sucede? pues aquí se me entran en juego esas amantes que os he comentado que tenían estos personajes especialmente los masculinos ellas también tenían amantes lo que pasa es que luego hablaremos un poquito de por qué en los casos de ellas eran menos ostentoso o menos conocido este tema no por ellas ni por los maridos sino para proteger a los hijos luego lo comentaré el por qué de esto bueno entonces ¿qué pasó? este señor se va a morir y no tiene hijos legítimos con su esposa oficial que es María de Castilla pero si tiene hijos ilegítimos con mujeres que incluso su nombre pues no ha pasado la historia pero el hecho de que ellas no fuesen reinas estas amantes no fuesen conocidas no significa como he dicho que los hijos no fueran reconocidos entonces estos hijos como él se ve sin heredero oficial va a pasarles la herencia a estos hijos ilegítimos ¿vale? y en este caso se lo va a pasar al que va a ser rey de Nápoles Fernando I de Nápoles y su hija María Dragón que también se va a casar con uno de los personajes que nos interesan ¿vale? luego lo veremos más adelante vamos primero a ver a Fernando I rey de Nápoles bueno este hombre es un hombre bastante conocido creo en general si os gusta la historia del renacimiento seguro que os suena un hombre que tuvo un reinado muy largo con una personalidad muy potente además que supo imprimirle a su reinado mucha fuerza y mucha autoridad pensando que era hijo ilegítimo pues alguien podría haberlo puesto en tela de juicio ¿no? entonces ella se ocupó de que esto no sucediera demostrando que estaba perfectamente cualificado para el mando pero a su lado tenía a una mujer excepcional esta mujer se llamaba Isabel de Clermont ya por su apellido podéis imaginar que era de origen francés y era una mujer que tenía esa personalidad propia del renacimiento italiano incluso siendo francesa ¿no? ¿qué significa esto? bueno pues que era una mujer excepcionalmente culta amante de las artes y con un sentido muy elevado de la educación y esta educación la va a dirigir hacia sus hijos que tuvo con él que fueron cinco en total a los cuales va a casar también muy adecuadamente aquí os lo he puesto un poco con fotitos que es más fácil de entender ¿vale? este matrimonio tuvieron tres hijos famosos yo no los pongo todos para no aburriros porque de los que aquí me interesan ellas entonces tuvo Alfonso que será rey apenas un par de años Leonor y Fernando que también será rey apenas un par de años bueno Leonor que es la la hija de Isabel de Clermont que de algún modo va a heredar todas las cualidades de su madre y las va a llevar a la máxima expresión va a casarse con el que será en ese momento el duque de Ferrara Hércules de Este y van a formar una de esas parejas de éxito del renacimiento italiano porque además van a ser los padres de dos de las mujeres que vamos a estudiar que son las más impactantes quizá Beatriz de Este e Isabel de Este que son hijas suyas y vamos a darnos cuenta al estudiar a todo este linaje de mujeres que efectivamente esa personalidad de Isabel de Clermont de amante de las humanidades del estudio y de la formación de la mujer para estar preparada para gobernar va a ser una huella tan fuerte que va a perdurar hasta cuatro generaciones generando cuatro generaciones de mujeres excepcionales que ya no van a estar en Nápoles sino en el norte de Italia es decir en el momento que Isabel de Clermont casa a su hija Leonor con el duque de Ferrara y ya Leonor tiene los hijos allí y estos hijos los casa con los marqueses de Mantua con el duque de Milán y por tanto ocupan el norte de esta manera de alguna manera como os decía antes desde Nápoles intentan captar toda la Italia de un acentista estas dos mujeres que serían las mueras de Isabel de Clermont la primera Hipólita Esforza Esforza es una de las grandes familias que vamos a estudiar que tiene su centro neurálgico en Milán ahora luego hablaremos de ellos ella se casa con Alfonso pero muere antes de que él llegue a ser rey por tanto no fue reina sino solo duquesa de Calabria en vida también fue una mujer con una personalidad excepcional que entró en perfecta sintonía con la corte de Nápoles y que también veremos con más detalle a lo largo del curso posterior porque esta mujer resulta tan atrayente tan interesante de estudiar y al otro lado tenéis a Juana de Aragón que como su nombre indica también pertenecía a la familia procedente de la península ibérica de la corona de Aragón que por matrimonio se va a convertir en reina de Nápoles e incluso cuando muera su marido y Nápoles se ha invadido en distintas circunstancias ella sola será la virreina de Nápoles en una situación política extremadamente difícil y compleja en la que dentro de lo que cabe la verdad es que ella pues durante un tiempo por lo menos supo manejar o enfrentarse a hombres poderosísimos como los reyes de España o los reyes de Francia bueno aquí les veis más de cerca es muy curioso que esta generación los hijos no fueron personalidades excesivamente relevantes mientras que ellas si tuvieron una fortaleza moral y un equilibrio mental bastante admirable hubo de todo hubo de todo pero destacan muchas mujeres por estas cualidades equilibrio mental y fortaleza moral mientras que ellos muchas veces por ejemplo estos dos los dos hijos de los reyes de Nápoles se vieron sobrepasados por las circunstancias y no 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 estuvieron a altura desde luego ellos bueno ya os explicaré con más detalle a los que hagáis el curso las particularidades de estas mujeres a Leonor sí que la vamos a volver a ver ahora bueno la familia de este la familia de este es una apellida así como de este de este de quien de aquel suena extraño verdad bueno la casa de este es una familia que en un momento dado del trechento y sobre todo a principios del cuatro ochento logra hacerse con el ducado de Ferrara de una manera estable porque los ducados los marquesados no son estrictamente hereditarios esto que significa esos ducados y esos marquesados dependen como he dicho de la autoridad en este caso del emperador del sacro imperio romano germánico y él tiene que dar el visto bueno o sea cada vez que muere un duque digamos que el emperador tiene que decir vale acepto que tu hijo sea el sucesor por tanto aquí hay más margen de maniobra y esto lo vamos a ver en algunos episodios que os voy a contar bueno aquí tenéis el castillo estense en Ferrara pues todos hemos grabado en la retina de nuestros ojos el castillo esforza o el palazzo vecchio de Florencia y en todas estas ciudades que son menos visitadas a lo mejor por el turismo tenemos auténticas maravillas construidos por estas familias y muchas veces decorados gracias al mecenazgo de estas mujeres aquí tenéis bueno os he puesto algunas imágenes porque imagináis que la mayoría no habéis estado en Ferrara ese es el palacio Esquipanoia en Ferrara uno de los que se construye en pleno renacimiento que tiene este magnífico salón que fue decorado por Francesco de Acosa en cada una de las paredes están los distintos meses del año y en cada uno de los meses del año están representadas distintas alegorías de dioses de la mitología griega y de virtudes y defectos así como personajes históricos de la época de estas familias esto nos hace pues tener auténticos retratos en las paredes de estos hombres y mujeres aquí tenéis a los hombres de la familia de este este esborso de este dando como una especie de dinero a alguien una limosna y aquí tenéis a las mujeres bueno aquí aparecen como las tejedoras este es el mes dedicado a Atenea la diosa de la inteligencia que ya veréis que es una de las diosas patronas de estas mujeres luego más adelante os he puesto una pintura que lo escenifica muy bien y aquí están tejiendo y aquí tenemos que hacer un stop para llamar la atención sobre los estereotipos mucho cuidado con los estereotipos sobre estereotipos a qué me refiero dentro de lo que es la lucha feminista de los últimos dos siglos por reivindicar los derechos sociales de la mujer etcétera una de las una de las frases que se ha oído mucho es tanto por parte del machismo como de las feministas es la de bueno que la mujer estaba como recluida y solo podía coser y tener hijos ¿no? y esto hace como que como si coser fuese una cosa de segunda clase ¿no? si eres una mujer que tejes que no eres moderna bueno esto es una aberración y lo dice una hija de modista y hermana de modista es una aberración por supuesto ¿no? efectivamente tejer ha sido una labor propiamente femenina desde el neolítico desde que de hecho se dice que fueron las mujeres las que inventaron entrelar pero también tiene una connotación simbólica muy importante por un lado tejer no es simplemente el acto de tejer vestidos o estandartes sino el acto simbólico de tejer la vida dentro del útero como una vez sembrada la semilla se va tejiendo se va nutriendo el cuerpo de la criatura pero también es tejer el entramado de la vida social es la mujer con sus habilidades empáticas y su capacidad de integrar y de colaborar que son cualidades eminentemente femeninas frente a la parte más competitiva y más individualista de lo masculino lo femenino es más integrador en general más de generar espacios conjuntos tejer los distintos entramados de la vida entonces las mujeres en estas cortes lo que hacen es tejer los entramados sociales a veces para bien creando armonía y concordia entre los distintos hijos que tienen y sus respectivas mueras y yernos y a veces pues maltejiendo es decir manipulando o proyectando pues conspiraciones pero no porque sean mujeres porque conspirar conspiran todos hombres y mujeres sino que esa capacidad femenina de tejer o crear entramados sociales si la persona es buena y está preocupada por el bien común pues crea concordia y armonía y si la mujer es mala pues crea discordia y y conflicto ¿vale? pero es un poco una mezcla de los valores y los recursos las capacidades femeninas eminentemente femeninas ¿no? a veces el feminismo pienso y os habla vamos que he dedicado mucho muchos esfuerzos en mi vida al tema de la mujer y bueno este mismo curso se ha dedicado a eso ¿no? hablo desde una actitud feminista pero también con la autocrítica que tenemos que tener ¿no? y en muchos sentidos pienso que a veces el feminismo cae en estereotipos ¿no? y hay que tener mucho cuidado con eso porque es un peligro también bueno que me enredo y aún me queda mucho que hablar bien vamos a empezar con la familia de este y vamos a hablar un poco de ese tema de las familias subterráneas ¿no? las mujeres que vamos a estudiar luego detenidamente son mujeres que efectivamente tienen con su matrimonio ese reconocimiento social para sí mismas y para sus hijos como supuestamente los herederos legítimos ¿vale? y nos da la sensación de que bueno las amantes son para que el señor se divierta eso no es verdad hay que decir que muchas veces sí tenían esas amantes pero se aseguraban de su bienestar y sobre todo de los hijos ¿no? que ellas les daban pero este señor por ejemplo es un caso extremo de esta vida doble porque tuvo la friolera de 27 hijos conocidos fijaos que casi no me cabía el esquema fijaos aquí os he puesto arriba su primera esposa Laura Malatesta le dio tres hijos ¿vale? y luego murió se volvió a casar y Ricardo Bisaluzzo le dio dos hijos Hércules y Segismundo Hércules con el tiempo llegaría a ser duque de Ferrar pero luego con sus amantes tuvo muchísimos hijos algunas de esas amantes las conocemos por ejemplo Estela de Ptolomei que era una mujer que además estaba casada con otro y aún así era amante suya le dio cuatro hijos ¿qué significa que le dio cuatro hijos? pues que la relación era tan estrecha o sea tan de día a día no era simplemente una cosa ocasional que él estaba seguro que esos hijos eran suyos y eran cuatro además con la misma mujer y dos de estos hijos que supuestamente son ilegítimos y que en teoría no deberían tener derecho a ser duques llegaron a serlo incluso antes que el hijo oficial entonces para que veáis que el entramado es complejo y no es tan fácil como decir no de la esposa oficial salen los duques oficiales bueno a veces sí y a veces no a veces sí y a veces no y este es un buen ejemplo para estudiar este tipo de situaciones y que nos hacen pensar bueno pues que estas mujeres que están más en la sombra y que apenas conocemos tenían mucha más influencia de la que realmente nos creemos luego tuvo todo este montón de hijos bueno aquí sabemos el nombre de tres amantes más pero luego tenemos a todos estos hijos si sabemos el nombre del hijo o de la hija es porque él los reconoció y constan en papeles pero a veces constan los hijos y ni siquiera constan las madres no sabemos quiénes son estas madres de estos hijos no constan sin embargo estos hijos fueron educados conforme a su rango y muchos de ellos fueron casados y casadas después con duques y con reyes vale por tanto veis que todo el entramado de estos matrimonios políticos y de estas familias es extremadamente complejo de ahí que pues la mayoría recurra a lo facilongo que es hablar de Lucrecia Borgia pero eso es lo facilongo y a quién le gustan las cosas fáciles este es Leonelo de Este que como os decía hace un momento es hijo de la amante de Nicolás de Este y fue el heredero de Nicolás incluso estando vivo el otro hijo el hijo legítimo que al final será también duque pero cuando mueran estos dos Leonelo de Este se casó con Margarita Gonzaga vale los Gonzaga son la familia protagonista del marquesado de Mantua ahora luego hablaremos de ellos bueno todas estas mujeres que menciono es porque todas destacaron por tener una educación humanista extraordinaria son mujeres a las que se les atribuye esta educación del conocimiento de los clásicos latinos son súper expertas en mitología en filosofía antigua tienen una capacidad de conversación que más de un filósofo se echa para atrás porque no le puede seguir el ritmo también están especialmente dotadas para las artes ellas mismas tocan música etcétera pero además tienen muy buen ojo para los artistas en el caso del ducado de Ferrara pues ya hemos visto que Ferrara es menos conocido que Florencia o que Roma etcétera estos personajes son los que van a llamar a los artistas y los van a invitar a crear en Ferrara que en ese momento pues es un pequeño pueblo venido a más en una gran ciudad humanista de las cortes italianas en el caso de Leone Lodeste y Margarita Gonzaga ellos al casarse formaron un gran equipo y juntos atrayeron hasta Ferrara a grandes artistas por ejemplo Pisanello que es el autor de los retratos que os acabo de mostrar y de otras muchas obras estos artistas también están un poquito a la sombra de los grandes artistas del renacimiento como Leonardo Miguel Ángel y de lo que se trata es además de descubrir a estas mujeres en este curso y también descubriendo a estos artistas menos conocidos pero no menos menos notables ser más conocido no significa ser peor significa que tiene menos merchandising pero nada más y la verdad que este hombre también Pisanello nos dejó obras impresionantes entonces a través de lo que ellos desarrollan en sus cortes ya dejan toda una herencia cultural que cuando Hércules de este se convierte por fin al morir sus hermanastros en duque de Ferrara ya tiene una Ferrara con unas bases culturales que le van a permitir realmente digamos estar en primera división Hércules de este es un hombre con una personalidad magnífica hace honor a su nombre de Hércules un hombre fuerte militar de profesión también y va a tomar por esposa a Leonor de Aragón Leonor de Aragón es la que hemos visto que es la hija de la reina de Nápoles y que es una mujer súper bien es una mujer que toma nota de la educación que su madre le da en cuanto a todo este aspecto humanista pero ella lo va a llevar a su máxima expresión sus dotes para gobernar y para crear en su en su educado toda una serie de situaciones de armonía y prosperidad fueron tan intensas que un humanista llamado Antonio Cornachano le dedicó un libro titulado lo traduzco al español sobre el modo de regir y gobernar y reinar es decir habla de cómo debe hacerse el buen gobierno y pone a Leonor de Aragón como ejemplo de esas capacidades ella es la gran educadora de la siguiente generación de mujeres líderes de Italia las dos mujeres más importantes de toda Italia armazenista son sus dos hijas bueno las más importantes son las más conocidas aparte Lucrecia Borja que son Beatriz de esta y saben de esta Hércules y Leonor formaron un equipazo juntos esos matrimonios como hemos visto están acordados ¿vale? pero luego una vez que te vas a vivir con él empieza el acercamiento ¿no? y muchas veces pues eran personalidades incompatibles ¿no? que aunque cada uno cumpliese con su deber pues no no había química y luego otras veces en cambio formaban un equipo perfecto eso no significa que luego no hubiese amantes o sea no tenéis que identificar el concepto de éxito de un matrimonio de esta época con el éxito del matrimonio romántico ¿vale? tenemos que ser más empáticos y dejar nuestros puntos de vista a un lado este fue un matrimonio de éxito o sea y en gran parte se dice que el mérito es de ella ¿no? de saber llevar muy bien su rol como duquesa de Ferrara como he dicho tuvo a la generación más brillante de mujeres de Italia que son Beatriz de Este que la van a casar con Ludovico el Moro que posteriormente será duque de Milán y por tanto ella será duquesa e Isabel de Este que la van a casar con Francisco Gonzaga y por tanto será marquésa de Manta Alfonso de Este lo van a casar en segundas nucias después de quedar viudo con Lucrecia Borgia ¿vale? lo he dejado esto un poco para el final que juntos serán los duques de Ferrara este aspecto de la vida de Lucrecia Borgia por ejemplo es el que menos se conoce y es el más notable esta es Isabel de Este retratada por Leonardo da Vinci esta es su hermana Beatriz aunque hay algunas dudas en la atribución del personaje por Ambrojo Di Predis que es discípulo y amigo de Leonardo da Vinci en Milán este es Alfonso de Este ¿vale? que será el marido de Lucrecia Borgia bueno estamos en Ferrara nos vamos a Mantua ¿vale? fijaos que Mantua está justo en el centro aquí está Milán aquí está Ferrara y Mantua ocupa una posición estratégica en la frontera norte ¿vale? porque cierra la frontera ¿y esto? ¿qué hizo? pues que todos los que eran los nobles de esta región del norte lo que hacían era casarse entre ellos de manera que si uno de estos portachones del norte intentaba invadirles pues juntos hacían piña y trataban de de pararles los pies ya fuese del norte o del sur que a veces la cosa venía del sur no te creas bueno aquí tenéis el palacio educal de Mantua que es una maravilla para visitar también a pesar de que en muchos aspectos ha sido desvalijado este es el escudo Gonzaga bueno con la familia Gonzaga nos podríamos ir más atrás pero no lo voy a hacer vamos a empezar con Federico Gonzaga que fue marqués de Mantua a partir de 1478 y su mujer Margarita de Baviera Margarita de Baviera es un buen ejemplo para conocer a las mujeres de esta época que en vez de ser del sur digamos o del norte de Italia son de esta región de Europa ya más continental más interior más al norte que también en toda esta región ejercieron mucha influencia en el caso de los marqueses de Mantua se dio varias veces matrimonios de este tipo Margarita de Baviera y su suegra también era del norte que de algún modo alimentarían los vínculos con el imperio y traerían otras costumbres que se enriquecerían con las costumbres de la Italia humanista Federico y Margarita tuvieron seis hijos el mayor Francesco va a ser el que se case con Isabel de Este este fue otro matrimonio de estos acordados sin que los novios se conociesen en persona y pasó algo muy curioso ellos bueno los prometen y comienzan a escribirse y comienzan a escribirse y para sorpresa de ambos pues se caen bien se caen bien él empieza a visitarla y se cogen cariños e incluso se enamoran se dice que se enamoran los primeros años de matrimonio fueron súper felices estaban muy bien juntos formaron un equipazo dirigiendo la ciudad de Mantua Isabel para mí va a saber es la mejor de todas estas mujeres bueno su madre Leonor también pero bueno Isabel es muy especial y también fue muy longeva lo cual también ayuda a tener más más documentación para estudiarla bien la cuestión es que ellos forman un equipo muy bueno muy bonito toda la primera etapa de su matrimonio pero después van a correr rumores de que Francisco se hace amante de Lucrecia Borja que está casada con el hermano de Isabel y esto es una cosa muy curiosa de las dos hermanas de Beatriz y de Isabel no toleran la infidelidad son dos mujeres que no aceptaron el hecho de que los maridos tuviesen otras mujeres al lado porque también ellas ofrecían un matrimonio más completo pero no querían aceptar esa situación entonces en un momento dado pues esa esa unión tan especial que tuvieron entre ellos se enfría e incluso al final que él es enferma de sífilis porque también cuando se iba a la guerra frecuentaba restíbulos restíbulos y todo tipo de cosas de ese tipo y al final pues enfermo de sífilis no por no por lo que decía Borja sino por este tipo de de vida más más degradada ¿no? y pues ella directamente le prohibió entrar en su habitación y los últimos años de matrimonio no volvieron a tener ya más contacto porque ella no 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 sé no 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 aceptó las cosas como las dictaba la sociedad en ese sentido ella es un poco más rebelde igual que su hermana su hermana esto tampoco lo acepta ahora lo vamos a ver con el educador Milán bueno Francisco Gonzaga a pesar de que es el marqués de Mantua él es un militar profesional ¿qué significa? hay dos tipos de militares profesionales los militares profesionales con título nobiliario ¿vale? pero aunque tengan título nobiliario ellos cuando van a la guerra lo hacen por dinero o sea ponen su ejército al servicio de uno o de otro según los intereses propios que puedan tener más allá de la causa de la guerra esto es una profesión muy característica todavía tiene algo de medieval por ejemplo los Medici en Florencia no tienen este carácter ellos no son militares o sea que luchar se lucha pero ellos no son militares ellos son hombres de negocios son intelectuales es otra cosa son más hombres de armas más hombres de acción entonces pues están muchas veces todo el día por ahí en la guerra son ellas las que se quedan a gobernar cuando ellos están en la guerra y son ellas las líderes culturales son ellas las que dirigen la batuta en el ámbito de los humanistas y los artistas los que promueven la decoración de los palacios los que estimulan a los poetas y los que patrocinan la publicación de nuevos libros las que patrocinan la creación también de monasterios de iglesias aunque luego titularmente es donación de los dos pero son ellas las que están liderando todo ese proyecto cultural de hacer de estas ciudades ciudades renacentistas tal como nosotros las hemos conocido por una lógica fundamental y es que ellos están la mayor parte del tiempo fuera bueno aquí tenéis un busto magnífico de Isabel de este magnífico de Cristóforo Romano que nos la presenta como esa joven decidida intelectualmente debía ser impresionante el nivel cultural de esta mujer bueno hacía callar a todos los expertos en clásicos antiguos en filosofía en mitología en ética o sea en teología una mujer excepcionalmente dotada para el conocimiento pero que además iba acompañado de un gran saber estar dotes para la música un gusto exquisito de hecho muchos artistas se les hacía muy pesado trabajar con ella porque la mayoría de veces si su mecenas no estaba muy 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 culturizado pues le encargaban a cesto y aquello y les dejaban bastante libertad pero ella como estaba tan tan metida en la cultura humanista cuando hacía un encargo quería marcarle al artista hasta el más pequeño detalle y muchas veces ellos dijeron oye déjame espacio pero no porque ella quisiera controlar al artista sino porque ella tenía mucho que decir y la mayoría de veces en otras ocasiones pues no no pasaba esto y entonces los artistas a veces se sentían un poco presionados esta mujer ha sido retratada por algunos de los más grandes artistas de la época algunos conocidos y otros menos Bienvenuti, Sida, Garofalo Giovanni, Francesco Marotto Leonardo da Vinci Tiziano Cristóforo Romano que la acabamos de ver y Rubens sobre los retratos de Tiziano como he dicho fue extremadamente longeva y esto nos ayuda a tenerla a través de distintas épocas de su vida su aspecto desde más jovencita guapa y delgada hasta pues que va envejeciendo también va engordando un poquito y va mostrando pues algunos cambios físicos ¿no? pero siempre fijaos en su indumentaria fijaos como cambia la moda de las épocas y ella siempre en ese sentido fue también una gran influencer de hecho junto con su hermana se dice que eran las grandes líderes de la moda femenina durante casi un siglo el retrato que os he mostrado antes lo pintó Leonardo justo después de la muerte de la hermana de Isabel y de la invasión de Milán en la que bueno pues Leonardo tiene que irse de Milán y antes de ir a Florencia parece que pasa unos meses en Mantua y le pinta este retrato para muchos está considerado el antecedente de la Yoconda cuando no directamente se ha propuesto por algunos investigadores que la propia mujer retratada en la Yoconda es Beatriz de Esther bueno esto no se ha podido demostrar pero en todo caso si os fijáis en la postura de las manos aunque esté a un retrato de perfil completo puesto que estaba considerado en la época mucho más solemne un retrato de perfil que este que está a tres cuartos pero fijaos en cómo busca la pose de las manos etcétera es prácticamente idéntica a las dos Yocondes bueno Beatriz Isabel de este tuvo a su alrededor a los más grandes artistas como hemos visto para hacerle retratos y para hacer otras muchas cosas además ella también se caracteriza por haber conocido a los dinosaurios de la generación de sus padres que ya eran mayores pero que todavía estaban en activo y también a los jóvenes artistas que estaban empezando y que serán los grandes líderes de la siguiente generación de los antiguos por ejemplo vivió con los últimos años de Andrea Manteña que había sido el que había pintado la famosa cámara de los esposos en el palacio ducal de Mantua unos años antes de que ella fuese la marquesa y a quien le encargó en primera instancia su estudiolo Isabel de este fue la primera mujer en toda Italia y probablemente en toda Europa en tener un estudiolo es decir un despacho personal decorado de manera exquisita como vamos a ver por los más grandes del renacimiento centímetro a centímetro donde ella tenía sus libros sus material para escribir y donde podía recibir y entrevistar en privado a distintas personalidades que llegaban a Mantua esto normalmente era un espacio eminentemente masculino en el sentido de que antes de ella por ejemplo Leonelo de este había tenido un estudiolo el duque de Urbino también había tenido un estudiolo y ella manda construir uno para ella en la misma línea que la de estos hombres pero para una mujer la decoración bueno veis que las paredes están vacías que decoraron porque se la han llevado se la han llevado están repartidos por el mundo por suerte gran parte está en el Museo de Luz donde por lo menos podemos ver juntos las distintas pinturas que representan alegorías de cuestiones mitológicas o alegorías de las virtudes y los vicios os decía antes que la diosa Atenea que es la diosa de la inteligencia es una diosa virgen además virgen en el sentido de muy íntegra muy autosuficiente es un poco el arquetipo favorito de Isabel de este y aquí tenéis a la diosa Atenea entrando en un jardín donde hay toda una serie de seres extraños fijaos que si os fijáis bien estas personas no tienen piernas normales tienen piernas de macho cabrío cuerpo de caballo son centauros mujeres sin brazos cosas extrañas no son personas sino que son representaciones de los vicios y Atenea la inteligencia está entrando y los está espantando a todos que es una alegoría del carácter de Isabel de Este que con su inteligencia su capacidad de estudio su capacidad de reflexión y su conocimiento del mundo y de la historia clásica era capaz de vencer en sí misma pues todas las debilidades humanas y las digamos las actitudes que moralmente se consideraban incorrectas bueno aquí tenéis también un ejemplo de las muchas cartas que se han conservado que escribió a personalidades de todo tipo del escenario político y social de la Europa de su tiempo por desgracia no están traducidas al español lo cual es un crimen espero que algún editor de libros si me oye algún editor inteligente está dispuesto a traducir estas cartas al español y ponernos este material más al alcance de un público general pero es fantástico porque conocer a un personaje directamente a través de sus cartas es uno de los mayores regalos que nos puede hacer la historia porque ya no se trata de lo que otros dicen que dicen que dijo sino de tener la propia voz de esa persona y con eso pues ganas muchísimo a nivel de poder acercarte mucho más a quien realmente era como pensaba como sentía Isabel de esta además fue madre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos e hijas como os decía el aspecto de la maternidad era muy importante esa maternidad se desarrolló mientras todavía estaba buenas con su marido lógicamente no se le conoce ningún amante pero es probable que lo tuviera porque ella sobrevivió muchos años a su marido más de 3 décadas le sobrevivió entonces es bastante probable que se conociera a otros hombres pero nunca dejó que eso se convirtiera en un escándalo ¿por qué? porque los escándalos con amantes de mujeres no es lo mismo que los de los hombres digamos del feminismo decimos bueno pues tiene un motivo otra cosa es que nosotros hoy no lo aceptemos pero tiene un motivo hemos dicho que el matrimonio era un espacio para la maternidad es decir en el pacto que se establece cuando se dan esos matrimonios el marido le ofrece a esa mujer ser la titular de sus títulos nunca nos lo he dicho la heredera de su patrimonio y la legitimidad de sus hijos pero ¿qué ofrece la mujer aparte de su personalidad sus dotes etcétera también por supuesto pero digamos que dentro del pacto social ella ofrece la garantía de que los hijos que salgan de su cuerpo son suyos y esto se le llamaba el honor femenino y tenemos que verlo desde un punto de vista histórico y no desde los conceptos que hoy rigen nuestra forma de vida porque si nos pasamos el día proyectando lo que nosotros decimos que es lo correcto a otras épocas nunca vamos a ser capaces de entenderles ni de valorar las cosas en su contexto y no en el nuestro que somos muy eurocentristas e ideocentristas ¿no? nuestra idea es la correcta bueno de momento hoy es la correcta pero ellos también pues tenían la vida pensado de otra manera entonces ¿qué pasaba? si ellas tenían amantes públicamente era muy ostentoso eso las perjudicadas no eran ellas o los maridos los perjudicados eran los hijos ¿por qué? porque no había pruebas de ADN y si una mujer tenía muchos amantes o se daba a conocer esos amantes los que se habían perjudicado eran los hijos porque se dudaba de su legitimidad y por tanto se ponía en peligro que llegasen a ser marqués o duque o rey ¿entendéis? entonces está dentro de un concepto precisamente de autoprotección sociopolítica el evitar que en el caso de las mujeres se conozcan estos amantes ¿no? ¿que los hubo? yo estoy convencida de que sí los que se conocen y los que no se conocen ¿por qué? porque somos seres humanos y nos enamoramos y necesitamos el cariño y la cercanía de otra persona con la que tenemos química es normal ¿vale? pero nunca ellas nunca lo hicieron una cuestión pública ellas lo llevaron con mucha más discreción que los hombres bueno este es su hijo mayor que será finalmente el heredero del marquesado de Mantua y mientras que fue menor de edad ella actuó como regente y posteriormente cuando ya digamos que tuvo la edad para gobernar lo que hizo ella pues puede ser su principal consejera y por tanto siguió gobernando en la sombra no directamente todo el mundo sabía que gobernaba ella bueno vamos a ver rápidamente a los duques de Milán en Milán tenemos la unión de dos familias hemos visto en el cuadro inicial varias personas que son duquesa de Milán ¿veis? Blanca María Visconti duquesa de Milán Bona de Saboya duquesa de Milán Isabel de Aragón duquesa de Milán Beatriz de Este duquesa de Milán tenemos hasta cuatro duquesas de Milán en Milán tenemos la alianza entre dos familias que son por un lado la familia nobiliaria de los Visconti y la familia de los Esforza bien la familia Esforza pertenecía a una familia de militares que no tenían rango sangra azul no tenían aristocracia rango aristocrático mientras que los Visconti sí tenían ese rango aristocrático pero el último Visconti varón Filipo María Visconti va a morir sin tener ningún hijo legítimo vivo entonces antes de morir va a exigir al ducado de Milán que reconozcan a su hija ilegítima es decir que no ha nacido de su esposa oficial sino de una de estas amantes pero es la única hija que tiene este duque aunque sea con una mujer que no es su esposa y le exige a digamos a los nobles de Milán que la reconozcan como duquesa a su muerte ¿vale? ¿qué pasa? pues que el Visconti dijo uy estos cuando yo me muera se van a deshacer de mi hija y no la van a a querer obedecer ¿no? voy a darle una ayudita ¿no? y para ayudarla va a aceptar una alianza matrimonial con Francesco Esforza Francesco Esforza era un líder militar un condotiero un jefe de tropas mercenarias que en varias ocasiones va a salvar Milán del desastre y que efectivamente al casarse con Blanca María Esforza adquiría rango nobiliario que no tenía por sí mismo con lo cual ambos bandos ganaba este fue otro matrimonio de éxito es decir que este matrimonio supieron muy bien conectar con los intereses de las dos partes y crear una nueva dinastía por así decirlo de duques de Milán que van a ser los Esforza que va a ser bastante famosa y bastante importante en el Renacimiento ellos tuvieron cuatro hijos el primero Galetzo María fue su heredero pero es un personaje que un poco arrogante que no caía muy bien y finalmente fue asesinado y dejó como heredero a un hijo muy jovencito Yang Galeazzo que no tenía edad para gobernar entonces como regente va a quedar su hermano Ludovico el Moro Ludovico el Moro si es bastante famoso seguramente habéis oído hablar vamos a verles un poquito de cerca este señor como digo un desastre mujeriego pero mujeriego en el sentido pendenciero de la palabra estaba casado con Bona de Saboya que es una mujer también bastante maltratada en el sentido de que se la trata de menospreciar como que no tenía personalidad y se dejaba un poco avasallar por este tipo pero estudios recientes están un poquito reivindicando en muchos aspectos su papel como duquesa de Milán en unas circunstancias un poco difíciles ya no la vamos a ver aquí tenéis un ejemplo de este tipo que tiene la esposa oficial y la amante que se llamaba Lucía Marliani que todo el mundo sabe que ella era su amante pero a la vez esta mujer está casada con un hombre entonces las amantes no creáis que son siempre mujeres que tienen ahí apartadas para su gusto estos hombres sino que muchas veces muchísimas veces están casadas con algún personaje de la corte con lo cual se guardan todas las apariencias pero todo el mundo sabe quién es quién bueno sea como sea el heredero es un niño y no tiene fuerza para gobernar siendo niño todavía lo casan con Isabel de Aragón que por el título de Aragón ya imaginaréis que viene del reino de Nápoles viene del sur y es prima de la que va a ser la esposa del regente que es Ludovico el Moro aquí tenéis a los dos a Ludovico el Moro y al joven Jan Galeazzo en ese tándem que hacen porque este es un niño y este pues como tío gobierna en su nombre ¿no? ¿qué pasó? pues que al final Jan Galeazzo murió en circunstancias sospechosas le acusaron al Ludovico de haberlo envenenado aquí veis como está muriendo el jovencito Isabel de Aragón está pidiendo clemencia al rey de Francia que justo pasaba por allí y aquí veis a Ludovico el Moro con una cara siniestra ¿no? como de aquí yo he montado todo este asesinato ¿no? bueno esto también es muy discutible porque jamás se ha demostrado nada de todo esto ¿qué pasó? pues que Ludovico el Moro mientras estaba como regente se había casado con Beatriz de Este Beatriz de Este es la hermana de Isabel que hemos visto hace un momento en Mantua y que es otra de esas mujeres excepcionales pero que en este caso al contrario de su hermana murió jovencísima pues fijaos que nace en 1475 y muere en 1497 nada jovencísima ¿qué sucede? que a pesar de morir tan joven tuvo un carácter tan impresionante y dejó una huella a veces incluso de asombro en los milaneses que su personalidad va a quedar como una de las grandes duquesas de Milán a pesar de serlo muy poquitos años porque murió muy joven ¿qué pasa con Beatriz de Este? pues que al casarse con Ludovico el Moro ella prácticamente es una niña de 15 años él tiene 40 aquí os lo he puesto y sin embargo cuando ella bueno es un matrimonio de estos ha acordado de hecho primero la intenta Ludovico pide el hermano de su hermana de Isabel la que hemos visto antes pero esta ya la habían casado con ella y bueno pues finalmente la casan con Ludovico sin conocerse ella tiene 15 él tiene 40 pero Beatriz cuando llega a Milán lo primero que hace es descubrir que Ludovico tiene un amante ¿no? bueno pues ni corta ni perezas le dice que ella mientras tenga un amante ella no va a ser su mujer y no se va a acostar con él y así le tiene meses casi un año que no que no cede porque no no está dispuesta a transigir esto lo hemos visto también en su hermana son dos mujeres que empiezan a combatir este este especie de acuerdo no escrito de que un hombre pues tenía su esposa oficial y esposas subterráneas ¿no? o mujeres subterráneas entonces ella se revela contra esto y en varias ocasiones consigue que Ludovico deje a las amantes lo que pasa es que muchas veces recae y ahí vienen algunas crisis bueno no también es interesante y lo contaré también a lo largo del curso cuando veamos los personajes porque aquí es que no nos da tiempo ya me estoy pasando ya voy muy justa de tiempo lo que eran los festejos de una boda de este tipo ¿vale? fijaos que esa boda en concreto entre Beatriz de este y Ludovico el Moro que todavía no eran duques en principio no iban a ser duques lo iban a ser los otros lo eran los otros de hecho ellos no eran duques de Milán eran duques de Bari bueno pues siendo que no eran los duques la boda fue uno de los mayores espectáculos de Italia que se recordó durante generaciones la boda empezó en diciembre de 1489 y terminó en febrero de 1490 duró tres meses las bodas empezaban con una extraordinaria procesión en la que la novia salía de su ciudad de origen en este caso hemos visto que ella viene de Ferrara por tanto atraviesa digamos Italia de costa a costa hasta para llegar a Milán y a medida que avanza la marcha anunciada donde va la novia se van sumando en las poblaciones que atraviesan familiares a veces de la novia a veces del novio y familiares del novio van adelantándose al novio para salir a recibirla hasta que finalmente se encuentran con el novio y entonces sigue la procesión hasta que llegan a la bueno un espectáculo nada de un paseíto en coche por la calle mayor atravesaban ciudades esto también pasó con Lugresia Borgia su marcha anunciada salió de Roma y fue en un espectáculo hasta llegar a Ferrara que está bastante lejos de Roma bueno aquí tenéis un busto igual que hemos visto un busto de Cristóforo Romano de su hermana Beatriz y Isabel aquí tenéis uno de Beatriz os hablaba antes de que ellas fueron influencers por ejemplo uno de los peinados milaneses que ella va a poner de moda en Milán pero que viene de España de los contactos de pensar que Beatriz hemos dicho que es la nieta del rey de Nápoles el rey de Nápoles es hijo del rey de Aragón entonces en el sur digamos de Italia está mucho más conectado en ese momento con la moda española etc pues esta trenza famosa la coazzo que es también llamada la trenza catalana o trenza española en realidad no es una trenza es una cola que lo que aparece trenzado es la cinta con la que se ata el pelo y que normalmente está sujeto a la cabeza con un aquí os lo he puesto una especie de cofia con un entramado que muchas veces se decora con perlas etc bueno pues fijaos aquí en este detalle del matrimonio de perdón de la coronación de Ludovico el Moro como duque de Milán todas las damas como van con el mismo peinado con el mismo vestido con las navajazos de la época estas las cuchilladas que se le hacían al al vestido exterior para dejar sobresalir la un trozo de tela como de la camisola interior que esta es el top ten de la época hasta el punto que tres siglos después en el siglo XIX cuando los pedagas a élitas tienen que pintar un cuadro de uno de los cuentos del de Camerón pues representan a las damas con este peinado hay varias obras de Leonardo da Vinci como la dama con armiño y la vela perronier que durante mucho tiempo en la mayoría de libros de historia del arte a la dama con armiño se la ha identificado con la amante de Ludovico el Moro pero hay algunas teorías que dicen que en realidad esta mujer podría ser Beatriz de Este es decir la duquesa de Ferrara ya hemos visto que ella no toleraba que su marido tuviese amantes y de hecho su muerte a veces se ha asociado con una bronca que tuvieron por este tema y veis también que lleva un armiño bueno el animalito que luego los especialistas dicen que no es exactamente un armiño bueno lo que sea la cuestión es que hace alusión a una orden que era una orden a la que solo a una especie de club muy selecto liderado por su abuelo a la que se dejó acceder a su marido Ludovico el Moro entonces se ha propuesto que efectivamente la mujer que estamos contemplando es Beatriz de Este retratada por Leonardo la idea de que estas mujeres son amantes forma parte un poco de todo ese morbo de los siglos posteriores con ciertas con ciertas alusiones contemporáneas del pintor que en realidad pues nunca se han podido demostrar lo mismo pasa con la Bella Ferronier la Bella Ferronier muchas veces nadie sabe que la Bella Ferronier es el nombre que se le daba al amante del rey de Francia pero cuando Leonardo pinta esta obra él no está en Francia él está en Milán todavía le queda mucho tiempo para irse a vivir a Francia y no conoce al rey Francisco I de hecho ni siquiera el rey Francisco I todavía cuando él pinta este cuadro vale entonces no puede ser en ningún caso el amante Francisco I rey de Francia tiene que ser una mujer de la corte milanesa y es muy probable que sea la propia Beatriz de este bueno ahí queda lógicamente Leonardo era el pintor principal de la corte de Milán no era el único pero sí que lógicamente pues era un personaje muy destacado y cuando se han hecho cuadros o pinturas en alusión al ambiente cultural de la corte de Milán fijaos muy bien fijaos aquí tenéis a Ludovico el Moro este es Leonardo da Vinci que le está presentando un proyecto y mirar como Ludovico le presenta el proyecto a su joven esposa que lo mira con inteligencia se dice que Beatriz era una mujer extremadamente inteligente y culta como su hermana como su madre como su abuela y que de hecho ella está detrás de todo el ambiente cultural y la edad de oro milanesa que justo corresponde a su época de duquesa aunque ya venía trabajándose desde antes como veremos con Blanca María Esforza en esta recreación de Leonardo pintando la última cena justamente como parte de los encargos que se hacen en esta iglesia de Santa María de Legrache que los Esforza Beatriz y Ludovico el Moro han elegido para que sea además su panteón familiar es decir el lugar de entrenamiento de la familia y por tanto supervisaron muy de cerca todos los trabajos que se hacían aquí fijaos como en esta recreación del siglo XIX vemos a Leonardo con los utensilios de pintor ahí vemos la última cena vemos a Ludovico que se acerca a decirle algo pero en vez a Beatriz sentada mirando con atención la obra con gesto inteligente analizando y dándose cuenta de la genialidad que Leonardo estaba vertiendo en la obra esto es también muy genuino de la memoria que va a quedar siempre de esta muchacha en el contexto de la edad de oro milanesa a la que se llega durante este educado yo no sé si sabéis que encima de la última cena están justamente los escudos de Isabel y Ludovico de Beatriz y Ludovico y sus dos hijos justo encima de la última cena de Leonardo da Vinci en el cenáculo de Santa María de la Gracie bueno ¿qué pasa? pues que Beatriz trágicamente al contrario de su hermana va a morir inesperadamente muy 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 joven apenas pues tenía veintipoquitos años no muere directamente en un parto pero sí a consecuencia de un parto y también no solo del parto sino que efectivamente durante ese embarazo pues Ludovico había vuelto a las andadas había vuelto a tener otra amante y de nuevo habían tenido una discusión muy fuerte y pues Ludovico lo vivió por lo visto como que él había afectado un poco a su muerte y esto pues no se lo va a perdonar nunca y de hecho tras la muerte de Beatriz Milán va a caer y finalmente va a desaparecer como educado ¿por qué? estando ella todavía viva las tropas francesas lideradas por el rey Luis que ha decidido que él tiene derecho al bucado de Milán por derecho de herencia van a intentar invadir Milán en varias ocasiones en una de esas ocasiones la propia Beatriz se va a poner al frente del ejército y va a realizar toda una estrategia victoriosa con la que va a lograr que las tropas francesas se retiren esto le va a ganar un gran prestigio a Beatriz estamos hablando de una muchacha de 17-18 años se dice rápido que de hecho pues para algunos tenía más valor y más capacidad de gobernar que su marido no olvidéis que a su madre Leonor de Aragón que es la mujer de Hércules de este que hemos visto antes un humanista le dedicó un libro sobre el arte del buen gobernar y parece que instruyó muy bien a sus hijas con respecto a esto lo cierto es que al morir Beatriz los franceses van a volver a intentar invadir Milán lo van a conseguir van a expulsar a Ludovico el Moro que va a tener que huir y que finalmente morirá prisionero de los franceses y luego posteriormente por un poquito de tiempo su hijo volverá a ser duque pero rápidamente volverá a perderlo y finalmente los españoles nos quedaremos en lo que es la zona de Milán como parte estratégica ya de Carlos I como emperador Carlos I de España y Quinto de Alemania hemos dicho que el ducado de Milán dependía del emperador y todo esto va a entrar en otra dinámica pero sea como sea la cuestión es que al morir Beatriz Ludovico solo no consigue liderar el ducado de Milán y esto pues pienso que es bastante interesante bueno voy a seguir unos 10 minutitos más para acabar Milán en Milán hay otros personajes por ejemplo Blanca Yovanda Esforza es una de las estas hijas ilegítimas de Ludovico el Moro que hemos visto que Beatriz no acepta que tenga amantes pero los hijos que ya han nacido antes de que ella sea la esposa de Ludovico los va a tratar como si fueran hijos suyos y los va a cuidar especialmente a esta jovencita que la trató con muchísimo amor y cariño y la protegió toda su vida aquí tenéis veis un dibujo de la muchacha por lo tanto la hijastra de Beatriz con el peinado que habéis mencionado de la famosa trenza española me he olvidado antes mencionar la cinta esta cinta con la que se ataban para que se sujetase y también retratada supuestamente por Leonardo luego hay otras mujeres que también desarrollan en el curso como la hermana de Ludovico que es a la que casaron con el emperador del sacro imperio en ese momento que era Maximiliano I y que también es muy interesante saber para conocer a Beatriz de este que Maximiliano I conoció a Beatriz y a Ludovico y entabló una amistad muy importante con ellos hasta el punto que los consideraba sus mejores amigos especialmente a Beatriz y constantemente pues acudía a Milán para comer para cenar y por tanto este matrimonio fue un poco fruto de estas negociaciones políticas que se van a llevar a cabo en un ambiente distendido pero al final una maniobra política que va a hacer que una esforza se convierta en la emperatriz del sacro imperio romano germánico y este es otro mérito que se atribuye a Beatriz de este haber conseguido eso bueno vamos a ver un poquito a los duques de Urbino rápidamente Urbino es un lugar mucho más pequeño y a nivel militar y político menos importante pero también va a convertirse en un gran espacio para las artes y para el renacimiento gracias precisamente a otro de estos matrimonios el que se va a establecer entre Federico Montefeltro y Batista Esforza por tanto viene de Milán que van a formar otro de estos matrimonios de éxito del renacimiento ella también es una mujer líder de esta misma línea que estamos hablando y aunque es mucho más jovencita que su marido de nuevo pues supo conectar con él y supieron crear un lenguaje de entendimiento entre ambos que permitió que la pareja pues aparte de tener hijos etcétera crease un ambiente cultural muy favorable en Urbino ¿vale? por ejemplo de la familia de esta familia van a salir personalidades tan notables como ahora se me ha ido el nombre Victoria Colona que es la nieta de Batista Esforza y que fue la musa y mejor amiga de Miguel Ángel Buenarotti por ejemplo ¿no? bueno voy un poquito rápido para no alargarme bueno en Urbino como he dicho crearon un ambiente cultural fantástico que es la siguiente generación supo mantener y que también en este entorno va a ser donde surja una figura como Rafael Sancio que como sabéis es un niño prodigio pero esos niños prodigios no solo basta con que sean niños prodigios tienen que ser niños prodigios que nazcan en un ambiente que les pueda favorecer esto fue lo que le pasó a Rafael Rafael nace de otro artista es conocido pronto en la corte como un niño brillante y la corte de los Urbino lo van a promover ¿vale? y gracias a este ambiente cultural que han creado fundamentalmente ellas porque se las consideran las verdaderas impulsoras de estos ambientes culturales estos niños prodigios como Rafael pueden prosperar ¿cuántos niños prodigios se habrán perdido por el camino y no han llegado a ser genios? y también el propio Rafael nos permitirá hablar cuando lo abordemos de otras figuras como su propia amante que fue Margarita Lutti digamos que en su época también a Rafael le buscaron una esposa oficial pero por lo visto la que le buscaron a él no le gustaba y él estaba enamorado de esta mujer y fue dando largas a los bueno en este caso a los papas que eran los que intentaban casarle con esta persona y bueno como sabéis él murió muy joven murió apenas con treinta y pocos años y al morir él esta mujer que todos sabían que era su amante se hizo monja entonces existe la teoría de que y se murió muy poquito después existe la teoría de que se habían casado en secreto se habían casado en secreto porque estaban tan enamorados que no quisieron pasar por este rollo de los matrimonios oficiales entonces tampoco quisieron ser amantes en pecado dentro del contexto cristiano entonces un poco al estilo Romeo y Julieta se casaron en secreto pero luego la muerte les sobrevino y finalmente pues murieron por separado en un destino trágico entonces también hay historias de estas mujeres que no son tanto de la aristocracia sino a otro nivel y que también contaremos un poco sus relatos y vamos a acabar con Lucrecia Borgia Lucrecia Borgia es un personaje que sin duda al principio de la charla de todas las que os he puesto imagino como he comentado que es la que todos habéis oído hablar fijaos que Lucrecia Borgia es un personaje tan ambiguo que tenemos pinturas como esta que en realidad no es un retrato de Lucrecia Borgia sino una pintura mitológica que representa a Flora que es la diosa de la primavera en la tradición grecolatina pero que está representada con el cabello rubio con la piel muy blanca muy estilizada como se describe a Lucrecia Borgia y muchos investigadores creen que el pintor utilizó a Lucrecia Borgia como modelo para esta o sea se inspiró en su aspecto para Flora pero claro esta es una Lucrecia Borgia que nos parece casi una cortesana una mujer sensual semidesnuda un poco afrodisíaca sin embargo este otro retrato de dos o dos también se dice que es Lucrecia Borgia entonces ¿qué quedamos? porque esta es la antítesis aquí está toda tapada casi parece una mujer masculinizada con un aspecto un poco comparado nos mira casi con aburrimiento y esta otra que es una pintura de las estancias Borgia del Palacio Vaticano en la que se ha representado a Lucrecia Borgia como Santa Catarina de Alejandría que es una santa que se caracteriza por haber sido una mujer muy sabia y muy inteligente capaz de argumentar con teólogos de otras religiones y con filósofos con hombres muy eruditos los argumentos de su fe es decir una mujer inteligente y filósofa y de nuevo la modelo fue Lucrecia Borgia y por tanto la tenemos como musa de lo sensual pero también como arquetipo de mujer inteligente ¿qué pasa? que Lucrecia Borgia está sacudida por la leyenda negra de su familia ¿quién era su familia? bueno fundamentalmente su padre era el papa Rodrigo Borgia Alejandro VI y también es especialmente famoso su hermano César Borgia bueno toda la historia de los Borgia en parte se basa en ciertas cosas que sí son reales pero que luego van a ser utilizadas por los enemigos del papa Borgia para convertirlas en escándalos terribles que sacudan un poco la integridad del papa a fin de destronarlo entre comillas porque un papa no es un reino pero de destronarlo y entre ellas pues se van a utilizar cosas que son malentendidos y se va a hacer un verdadero cacao de relaciones promiscuas incesto orgías y todo tipo de escándalos sobre todo sexuales que van a estar rodeando a toda la familia Borgia y especialmente a Lucrecia porque además efectivamente lo que sí es cierto es que era muy muy guapa y esto tenemos testimonios pictóricos literarios etc ¿qué sucede? que pasan los siglos y un señor llamado Víctor Hugo escribió una obra de todos estos dramones morbosos y ya en el siglo XX se hacen varias novelas y varias series de televisión que son tremendas ¿no? ¿entonces qué sucede? pues finalmente por suerte muchos historiadores se han sentado a ver toda la documentación real y a desmontar esta leyenda negra pero ya sabéis que una vez que están los rumores por ahí circulando es muy difícil quitarlos ¿no? y la figura de Lucrecia está constantemente amenazada su reputación por esta fábula ¿no? entonces es muy difícil estudiar algo cuando lo estudias ya con todo esto emborronándote la mirada y no puedes ver lo que realmente tienes ahí de un ser humano ¿no? bueno empecemos por el padre el padre Alejandro VI es un papá español un papá español en una Italia que llevaba un siglo consiguiendo que todos los papás pues sean más o menos italianos y que eran muy poco dados a aceptar un papá extranjero le molestaba bastante este tema eso por un lado le ganó muchos enemigos y por otro lado hay otro personaje que luego será papa como Julio II que él consideraba que él tenía que haber sido el papa entonces va a ser el enemigo a muerte Alejandro Gómez Alejandro Gómez mientras era cardenal tenía una de estas amantes que ya vemos que no solo los duques y condes tenían estas familias subterráneas sino también los de los religiosos en este caso Vanotcha Cataney era un poco la era casi la mujer de Alejandro Gómez pero Alejandro Gómez era cardenal no podía tener mujer ¿vale? entonces vivía con ella y tenía a sus hijos en su casa pero no se podía casar con ella y sus hijos eran César Borgia Juan Lucrecia y Jofre son los cuatro hijos más famosos de Alejandro Borgia pero con otras mujeres que no sabemos quiénes son tuvo otros seis diez en total y a todos ellos los reconoció como hijos legítimos el más famoso es César en el mundo de los varones también famoso por desgracia por su crueldad y por su agresividad militar que fue también bastante sonada y que le llevó a un destino fatal y Lucrecia ¿vale? entonces Lucrecia desde luego era muy guapa o sea eso no se puede dudar porque esto tenemos muchos testimonios de la época de personajes no implicados en todo esto y que nos hablan de la espectacular belleza de esta mujer entonces era una mujer que llamaba mucho la atención a nivel físico pero no solo eso no solo era físico tenemos mucha documentación que demuestra que Lucrecia Borgia quedó en muchas ocasiones mientras su padre era papa y tenía que viajar ella quedaba al frente de los estados pontificios a nivel de dirigir la administración y mantenía correspondencia puntual con su padre de todo lo que pasaba y lo que no pasaba y de decisiones que había que tomar etcétera lo cual nos demuestran que era una excelente gestora ya antes incluso de acceder a un título nobiliario otro de los aspectos de la leyenda negra de Lucrecia Borgia es el hecho de que se llegó a casar tres veces y los dos primeros matrimonios acabaron de una manera un poco escandalosa ¿por qué? bueno el primero con el que la casaron era Giovanni Esforza que era de la Esforza Milán pero un personaje secundario dentro de los de los Esforza y al cabo de un año pues el papa como que se arrepintió o sea le pareció que no le había dado el mejor matrimonio o el que más le interesaba para su hija pero no se podía divorciar así como así entonces ¿qué hizo para divorciarla? divorciarla bueno pues al pobre Giovanni Esforza le tocó de tener que ser declarado públicamente impotente él tuvo que delante de todo el mundo decir que era impotente y que no había consumado el matrimonio para que legalmente ella se pudiese divorciar de él ¿vale? esto los Esforza esta humillación nunca se lo perdonaron a Lucrecia de esta manera se libran de este matrimonio y la casan al cabo de un tiempo con el hijo de dos personajes que hemos visto al principio de los reyes que llegaron a ser el rey de Aragón que en ese momento cuando se produce este matrimonio eran duques de Calabria con este muchacho Alfonso de Aragón aquí retratado con seis años que era muy jovencito y que bueno también va a acabar de un modo trágico porque muere asesinado le asaltan por la calle le acuchillan él entra desangrándose en su casa ella Lucrecia se encierra con llave con él para que no lo rematen y se niega a salir según la tradición y finalmente cuando abre porque tienen que comer ¿no? pues al final acabaron asesinándolo ¿no? entonces corrió el rumor de que lo había asesinado su hermano César en un ataque de celos ¿no? de que no quería de que estaba como si estuviese enamorado de su hermana ¿no? y no quisiera que lo compartirla con nadie bueno esto forma parte de esta leyenda negra que por supuesto nadie ha podido demostrar y nunca se ha sabido exactamente qué pasó ¿no? cómo murió Alfonso y finalmente ya después de estos dos escándalos como entenderéis nadie quería casarse con Lucrecia porque todo se acababa en fatal pero el papa decide casarla con Alfonso de este que es el hermano de Beatriz y de Isabel entonces con este currículum que tenía la pobre Lucrecia pues estos se resisten mucho y hacen todo lo posible por impedirlo pero al final tienen que ceder ¿vale? y finalmente Lucrecia se casa con Alfonso y se convierte a la muerte de Hércules el padre de Alfonso en la duquesa de Ferrara y lo va a ser durante tres décadas bueno Lucrecia Borgia una vez convertida en duquesa de Ferrara trató de alejarse lo máximo posible un poco de estos escándalos de su familia aunque fuesen mentira o no no importa la cuestión es que esto a ella le perjudicaba ¿no? aunque siempre se siguió carteando con su padre hasta que murió pero trató de adquirir su propia personalidad como mujer y de hecho lo hace se contagia un poco de sus cuñadas Beatriz e Isabel y sabe asumir este papel de liderazgo que tenían las mujeres de estos ducados y de estos marquesados de hecho le va a dar varios hijos a Alfonso de este seis en total lo que pasa es que también está un poco empañada esta época con el hecho de que se dice que ella se hizo amante de su cuñado de Francisco Gonzaga que era el marido de Isabel y que esto provocó un poco la ruptura o por lo menos el distanciamiento de Isabel y Francisco y también pues que Lucrecia nunca llegó a ser del todo aceptada pero en realidad cuando se estudia en profundidad pues hemos que esto si realmente fueron amantes o no nunca se hizo público por ninguno de los dos bandos y quizá pues solo fueron amigos muy cercanos pero de nuevo otra vez el morbo trata de de hincharlo todo desde luego los hombres quedaban muy fascinados con ella y no sería raro que Francisco Gonzaga se hubiera quedado también pues un poco hechizado por esta belleza la verdad que es un personaje muy interesante porque hay que ir más allá de los mitos los contramitos y encontrar la verdad es como una gran aventura bueno pues hasta aquí por hoy con esta presentación bueno quería un poco dar a conocer a estas mujeres con independencia de que os animéis a continuar profundizando o no en las clases que seguirán después de este curso pero también pues con esta charla ponerla aquí también a disposición de cualquiera que esté interesado en conocer mejor a estas mujeres en YouTube la voy a publicar para seguir trabajando y construyendo esta nueva historia del mundo con una mayor atención y un mayor un mayor foco puesto en el papel que jugaron las mujeres en la construcción en este caso de la historia de Europa que por tanto es nuestra historia muy cercana ya habéis visto incluso que a nivel de España pues muchos de los personajes que hemos visto están conectados con la corona de Aragón y por tanto es también en gran medida nuestra historia en cualquier caso os animo a seguir investigando a que leáis a que provoquéis que los editores tengan que publicar libros sobre estas mujeres yo una cosa que me da mucha rabia es que cuando tú vas a buscar en la bibliografía española libros sobre ellas de Lucrecia Borgia que tiene todo este morbo casi mezquino alrededor se han hecho libros y libros y libros y libros busca un libro de Isabel de este que está considerada la gran dama del nacimiento pero como no hay morbo como no hay escándalo pues nada no se publica nada pero es que es que nada entonces para que se lleguen a publicar esos libros tiene que haber público y para que haya público tiene que haber interés así que os animo a investigarlas a conocerlas a buscar sobre ellas también pues en internet en libros en otros idiomas para que eso mueva un poquito el mercado editorial español y se comience a hablar de ellas como se merecen escribiendo biografías y dando a conocer su verdadera aportación que lejos de ser morbosa fue espectacular y digna de ser admirada y alabada bueno pues muy bien pongo fin aquí a la clase y si queréis ahora pues me quedo charlando con los que la estáis viendo en directo y y y y